No había nada dentro del ordenador, si lo que me dijeron es que no había nada dentro del ordenador, no me pueden decir lo otro. El señor Bárcenas nunca le comunicó que tuviese una contabilidad que le, bueno, pues que era una contabilidad o paralela o datos contables que le podían interesar a usted para acabar de conformar la contabilidad del Partido Popular. Porque nunca he hablado yo con el señor Bárcenas. De estos temas. Vamos a ver, y desde que yo estoy, yo ya del pasado no opino porque yo no estaba, desde que estoy yo, la única contabilidad que hay es la oficial, los únicos gastos que hay son los oficiales, los únicos ingresos aicos son los oficiales. Y yo con el señor Bárcenas, ¿y quién no es? Me he estado media palabra. Ya, pero usted se habrá dado también, ¿no? Lo que era la contabilidad pasada. No, la contabilidad. Usted quiere decir su departamento y su responsabilidad. Sí, la contabilidad oficial, claro. O sea, que es la que está allí, la que yo he heredado, la que está archivada, la que tiene las facturas, pero la contabilidad oficial, la que se lleva, auditada por el Tribunal de Cuentas, la que se conserva los años que se tienen que conservar según el Código de Comercio, y de la que yo entiendo y he heredado y actúo. Yo no tengo ninguna otra contabilidad, pero además, insisto, es que yo con el señor Bárcenas no he hablado media palabra. Ya media. Gracias.